Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó a abrir Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, yo sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y miré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o menos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanza Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar, está nuestra casa De cambiarla por cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llegó en río Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Doctor, vamos a compartir Un menú De canciones En las que aparecen algunas para matrimonio Y otras para divorcio ¿Algún problema? El pollo Y yo vamos a citar a Sabina En su opinión de lo que debe ser Un divorcio exitoso Y dice el pollo Después de tanto tiempo al fin que he sido En vez de lamentarme he decidido Tomármelo con calma De pared para viento los balcones He sacido el polvo A todos los rincones de mi alma Me di yo que la vida no es un valle de lágrima He salido a la calle Como un explorador Como un explorador He vuelvo a ofrecer con el pasado He pedido en el bar de mis pecados Otra copa de robo Y en otros ojos me olvidé de tu mirada En otros labios Con prescribí que a veces gana Que pierde a una mujer Con el cartel de dicha en la solapa He vuelto a ser un guapo entre las guapas Chula pa' ver la brilla Solo me pongo triste cuando alguno En el momento más inofortuno Me pregunta por ti Y en otros ojos me olvidé de tu mirada En otros labios desviste a la madrugada En otro pelo me cubrí del desconsuelo Que empapaba mi almohada Y en otros cuerpos he atracado mi veneno En otros cuartos he encontrado mi sombrero Y una mañana Hombre tigre a veces gana El que pierde a una mujer Yo difiero con ese final de Sabina Pregúntame cómo así Pregúntame cómo así Dice el Y a veces gana El que pierde a una mujer Yo diría Que La canción también le faltó un poquito de letra Dime cómo así Dice Sabina A veces gana El que pierde a una mujer Yo diría Y si ella no está cómoda Con toda su libertad Para la mierda Él también ¿Algún problema? Hay otra vez divorcio Muy buena El son mayor Gracias Sí, porque Divir una relación de pareja En la que los dos No es tan cómodo Es un acto de cobardía ¿Sí o no? Claro Oye Voy a decirte una cosa Que se no te va a gustar Oye Lo que te voy a decir También No lo creerás Me lo jurás Mira Parece mentira Hasta yo mismo no lo creí Estoy aprendiendo a vivir solo Ya no depender De mentiras de amor Que yo decidía de ti Oye Y quién lo diría Yo que era el esclavo de tu amor Ya me estoy mirando Ahora soy mi dueño Y mi señor Y gracias a Dios La pesadilla Terminó Mira Mira Después de tanto llorar Ya finalmente aprendí Oye Mírame bien a los ojos Ya no tengo más miedo de ti Mira Las luces cambiaron Hoy el viento sopla a mi favor Yo estaba pagando muy muy caro El precio de tu amor Más ahora también Voy a darme más valor Mira No hay más tristeza En mi rostro te hace sonreír Estoy comenzando a ser feliz Hoy ya tengo paz Y aquel fantasma de tu amor Que le salga a tu mamá Así mismo Pero cántate algo de amor De amor De amor Cántate algo No hay otra cosa Que pensar en ti Por halagarte Para que se sepa Y como en tal pedida Dije para sí Las prendas de tu amor Sobre la mesa Buscar una canción Y me perdí En un montón de palabras Gracias dada Una otra cosa Que pensar en ti Y no se me ocurre nada Enciendo un cigarrillo Otro más Un día después Un día después De plantearme Muy seriamente Dejar de fumar Con esta voz Con esta voz que entra A levantarme No hago otra cosa Que pensar en ti Y nada me gusta más Que hacer canciones Y nada me gusta más Y nada me gusta más Que hacer canciones Y nada me gusta más Que hacer canciones Y nada me gusta más Pero ahí la luz Pero ahí la luz Se ha marchado de mí Andarán De vacaciones Y nada me gusta más Y nada me gusta más Y nada me gusta más Soy un viajero de paso Un sueñador Que va por este mundo Yo te amaré Aunque sea un fracaso Trátame bien Aunque yo sea un vagabundo Soy lo que tú no esperabas Una fiesta a las seis de la mañana Una canción De amor desesperada Una ilusión Entró por tu ventana Yo te regalaré El clavo de la luna Yo no tengo fortuna Solo te perdo a ti Tu de mi corazón Poemio enamorado Que el destino ha marcado Para mí Muchos caminos anduve Y el tiempo de mi vida Fue buscarte Crucé los siete mares Para hallarte Solo por ti Un día me detuve Pero si todo termina Te harás Caer mi vida en el vacío Me olvidarás Pues sé que te lastima Pero tu amor Con siempre será mío Yo te regalaré El clavo de la luna Yo no tengo fortuna Yo no tengo fortuna Solo te perdo a ti Toma mi corazón Volve enamorado Que el destino ha marcado Para ti Para ti Para ti Su canción La India soberbia Se parece mucho a ese cuadro Camina hacia este cuadro Venga al paso Sigue pollo Acércate Acércate al cuadro Y después vuelve Sigue pollo Quédate un rato ahí Y dice Escuche La India soberbia Que inspira mi canto Es una mujer singular De una belleza tráfica Y en sus pupilas Y en sus labios de rosa Se esconden las cosas Que quiero encontrar Yo no sé si podré La presa Su boca besar O si podrá vibrar Su corazón Con mi querer Solo sé que con ella Constante es mi sueño Se va Tras su risa Y su alma De mujer Yo no sé Yo no sé si podré La presa Su boca besar O si podrá vibrar Su corazón Con mi querer Solo sé que con ella Constante es mi sueño Se va Tras su risa Y su alma De mujer Se va Y su alma Y su alma Ahí va David Yo tengo Tengo que decirte Compárense Valerónimo Vamos a referirnos ahora A una relación A la que tuvo que ponerle fin Todas las mujeres están preparadas Para relanzar su vida Yo estoy seguro de eso Los hombres no Esta canción Ahora creo que falta que no aparezca Busco por el nombre Ya Esta canción me la recomendó Alejandro Vargas Alia Colito Se llama Me dijeron que estás bien Se refiere Se refiere Se refiere A un averiguador Porque si usted se dejó ¿Qué es lo que te anda jodiendo Preguntando por la otra gente? Repita conmigo Haz tu vida Haz tu vida Uno Dos Y tres Haz tu vida Uno Dos Y tres Haz tu vida Y si siguen Y si siguen insistiendo Díganle Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Esta canción Pero es lo que llega Es lo que llega a Guillermo A Guillermo Tenemos otra canción ahí De la pista Esta canción Que me la recomendó Alejandro Vargas Alia Colito Yo no le llamaría Me dijeron que está bien Esa canción para mí se llama ¿Qué tanto jodes? La voy a leer Oigan esto Me dijeron que estás bien Y que estás viviendo bien Que te va de maravilla Que la pasas súper bien Me dijeron que estás bien Que lo que hagas está bien Si despiertas o te duermes Todo marcha súper bien Me dijeron que estás bien Que te están tratando bien Que el mercicio Tu reproche en las noches Todo marcha súper bien Me dijeron que él se va Muy temprano a trabajar Que él te dice chao Y en el día Suene llamar Me dijeron que te vas A caminar Solita al parque Así rompes la rutina Escapando de tu encierro Y es que muchas de esas veces Sales a pasear al perro Y es que así te sientes bien A eso que tú llamas bien Por las tardes te acomodas En tu vieja mecedora Y recuerdas de los tiempos El de ayer y el de ahora Y escuchando un disco Piensas que yo soy El que te adora Sigue así viviendo bien Porque yo sin ti La paso Nada bien Me dijeron que te vas a caminar Solita al parque Así rompes la rutina Escapando de tu encierro Y es que muchas de esas veces Sales a pasear al perro Y es que así te sientes bien A eso que tú llamas bien Por las tardes te acomodas En tu vieja mecedora Y recuerdas de los tiempos El de ayer y el de ahora Y escuchando un disco Piensas que yo soy El que te adora Sigue así viviendo bien Porque yo sin ti La paso Nada bien Quiero vivir Se separaron Y fueron felices Para siempre ¡Que viva la soltería! Me dijeron que te vas a caminar Solita al parque Así rompes la rutina Escapando de tu encierro Y es que muchas de esas veces Sales a pasear al perro Y es que así te sientes bien A eso que tú llamas bien Por las tardes te acomodas En tu vieja mecedora Y recuerdas de los tiempos El de ayer y el de ahora Y escuchando un disco Piensas que yo soy El que te adora Sigue así viviendo bien Porque yo sin ti La paso Nada bien Oye guapón No le pegues Cántale Oye guapón No le pegues Oye guapón Amén Esta canción se llama ¡Hondrá la vida! Porque la vida Es bonita Haciendo que sirva para algo Por eso Vamos a dar un aplauso A la maravillosa vida De los dos Pina del Para usted esta canción Decía Contar la Vida De Flavia Blasquez Y dice No Permanecer y transcurrir No es perdurar No es existir Ni honrar la vida ¿A qué? Hay tantas maneras De los seres Tanta inconsciencia Sin saber Adormecida Merecer la vida No es cañar Ni consentir Tantas injusticias Repetidas Es una virtud Es dignidad Y es la actitud De identidad Más definida Eso de durar Y transcurrir No nos da derecho A presumir Porque no es lo mismo Que vivir Doctor No es lo mismo Que vivir Honrar la vida Para que lo sepan No Permanecer y transcurrir No siempre No siempre quiere sugerir No siempre quieres sugerir Honrar la vida Hay tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida Merecer la vida Erguirse vertical Más allá del mar De las caídas Es igual Es igual Que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar Y transcurrir No nos da derecho A presumir Porque no es lo mismo Que vivir Honrar La vida Porque no es lo mismo Que vivir Honrar La vida ¡Aplausos a la vida!